Muy buenas a todos, soy Juan Danceres y aquí os traigo un nuevo vídeo como este vídeo de Twitter, chicos. Hoy estamos con la segunda parte de las camisetas de la Liga Smart Bank. Estoy grabando este vídeo a posterior del que acabo de grabar. No sé qué habréis comentado de la camiseta del Depor, de vuestras camisetas, de mi peinado, no lo sé. Pero bueno, vamos con esta segunda parte. Espero que haya sido un vídeo el primero que os haya gustado mucho y a ver qué os parece esta segunda, aunque aquí van a ser un poquito más haters. Todo lo que digo es en mi opinión y yo no soy ni estudiado diseño ni sé nada. Entonces, simplemente la opinión de un chaval. Y vamos a empezar. En este vídeo vamos a hablar de las cinco camisetas de la Liga Smart Bank, la segunda división de aquí de España, que a mí menos me gusta. Vale, la verdad es que he tenido muchas dudas en colocar las cinco equipaciones. Me ha costado mucho elegir porque hay muchas camisetas que no me gustan nada. Es verdad que aquí los diseñadores al riesgo ganan a veces y salen muy mal y otras son demasiado simples o usan colores, como estáis viendo ahora en pantalla, el Alba CT, que usa este color, no sé definirlo muy bien. Este color como voy a mirarlo y todo porque es como rosa oscuro, granate con rosa claro, el template de Hummel que a mí no me gusta mucho y la verdad es que creo que es una camiseta bastante fea, bastante sosa. Es más que nada por la mezcla de colores, el template tampoco es que esté mal, pero me parece, como digo, bastante, bastante fea. No sé qué opinaréis, seguramente hay gente de la Liga Smart Bank que sí que le guste, pero vamos, yo me quedo totalmente con la primera de la Liga Smart Bank. Y como digo, esta segunda equipación, que no es la más fea desde luego, pero sí que a mí no me gusta nada. Vale, sé que en este vídeo va a haber un poquito de polémica con algunas equipaciones y una de ellas va a ser la cuarta elegida, en este caso, la camiseta del Real Zaragoza, una camiseta que a mí personalmente no me gusta nada. No recuerdo ahora el nombre de este template, pero bueno, es un template que a día se ha aplicado un montón de camisetas de segunda, al igual que el tiro 19. Y es verdad que la primera equipación a mí sí me gusta, es el diseño de catálogo, por así decirlo, pero la segunda, el color que utilizan este verde, no sé ni cómo describirlo, un verde muy feo, un verde muy oscuro, con las rayas estas, a mí es que este template no me gusta en negro, creo que queda bastante feo, pero bueno, por lo visto hay gente a la que le ha gustado muchísimo. Y bueno, pues ahí está vuestra opinión. A mí personalmente esta actuación del Real Zaragoza me parece muy fea. Como digo, es una fusión y es que aquí sí que no me gusta ni el template, que he utilizado Adidas ni en este caso el color. Vamos con la tercera posición, alguna del tiro 19 tenía que caer, y en este caso le ha tocado a la Ponferradina, un equipo que es verdad, que yo tampoco guardo mucho cariño con él, o sea, no es que le tenga asco, pero como que pasa desapercibido y quizá por eso pues he tirado por la Ponferradina y no quizá por el Mirandés, que al principio le iba a colar en este top, por el tiro 19, pero bueno, al final dije, bueno, son colores que tampoco quedan tan mal, pero es que este color verde muy chillón con el azul, mira que a mí son dos colores que me gustan, de vez en cuando yo los he mezclado, de pequeño hacía camisetas y equipos de fútbol inventados y tenía uno que usaba estos colores, pero es que no me gusta en este caso el color, el tono de verde, sobre todo es el tono de verde, creo que es muy feo y en el tiro 19 creo que queda un peor, ¿vale? También es verdad que claro, a mí el tiro 19 no me gusta nada, entonces a la gente a la que le guste eso, pues bueno, pues la camiseta pasará hecha percibida e incluso le puede gustar a la gente que le guste las camisetas que llame mucho la atención. Yo se lo respeto, pero a mí personalmente la segunda equipación de la Ponferradina de este año no me ha gustado absolutamente nada. Pero ojo, para mí no es la peor, no es la peor del tiro 19, no he visto todas del tiro 19, pronto haremos un vídeo, pero creo que si hiciese un vídeo de las del tiro 19 más feas, creo que la que estáis viendo en pantalla ahora mismo, la de la Almería, se llevaría a la palma, o sea, este color azul con los reflejos como en gris, azul clarito y encima luego esa mario chichón creo que me parece horrible, horrible. Las equipaciones de la Almería no recuerdo alguna que me haya gustado mucho, no sé si utilizaban el color azul para la segunda equipación o para el portero y no estaba tan mal, pero de verdad que es que el tiro 19 no me gusta y esta menos, o sea, no sé, yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo en que la camiseta de la Almería es bastante fea la segunda equipación y no sé, quiero que me lo digáis en comentarios, a ver si es solo percepción mía. Parece que soy muy hater del tiro 19 y lo soy en parte, pero es que encima con la Almería, con este contraste de colores, creo que queda aún peor. Y vamos con la primera equipación con la que más polémica va a haber, yo lo sé, lo sé y sea lo que me expongo, pero bueno, al final esto es emocional y yo es lo que siento al ver la camiseta y la verdad es que en ocasiones, ahora ya me he acostumbrado, me ha repudiado un poco y os voy a explicar el por qué, ¿vale? Estáis viendo en pantalla la equipación, ¿qué es? Equipación de las palmas, con humel, rojo y amarillo, bien, y veis la bandera de España y mucho me vais a decir, es que vas por ahí, no, 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 de verdad lo digo, ¿vale? Para empezar, como os he dicho antes, y lo he dicho al principio del vídeo, y me he comprado la camiseta de Osasuna, pero a mí, y la de Elche sí que me ha gustado, para mí los diseños de humel, el template me parece muy solos, muy aburrido, ¿vale? Entonces partiendo de ahí, es algo que no me convence mucho. Y luego, fuera de temas políticos, se lo digo totalmente en serio, porque de hecho yo en mi habitación tengo colgada una bandera de España, no me gusta la combinación entre rojo y amarillo, y menos una camiseta de fútbol me parece que queda bastante fea en ocasiones, y sobre todo cuando destaca tanto los otros colores. Es decir, yo creo que si la camiseta de España es solo de un color roja, es porque igual intentaron hacer cosas así y vieron que quedaba muy feo. No sé qué os parece, habrá gente a la que le encante, yo sé que habrá gente a la que le encante y que me va a llevar algún hater que me diga, pues, eres gilipollas. Yo, a ver, no entiendo que me insulte, pero sí entiendo que podamos disquepar, pero de verdad que no sé, no me gusta nada. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, las equipaciones Sengera del Valencia, o del Barça, o equipos que vistan de amarillo y de rojo, no pasa nada. O sea, pero en verdad es una combinación de colores que a mí no me gusta. O sea, personalmente el amarillo y el rojo creo que no terminan de conectar, y en este caso se usan tonos de rojo y de amarillo, no tonos, sino en la proporción. El tamaño es demasiado grande, porque en una Sengera, en una equipación a rayas, sí que son bastones y son muy finos, son pequeños, pero aquí se usa mucho rojo, mucho amarillo, y en mi opinión creo que queda bastante feo a la vista. A mí no me gusta personalmente nada. Con mi hermano también compartí esta sensación de que tampoco le gustaba nada, no le gustaba nada la equipación, y es verdad, a mí, no sé, me lleva a causar un poco de repusión y decir, joder, qué feo es. Es verdad que a mí el amarillo es de los colores que menos me gusta, y el rojo tampoco es un color que me gusta mucho. Entonces, si unes estos dos colores, y encima en tamaño muy grande, como digo, con un patrón que no me diría que convencer, pues es lo que pasa. Sin más, chicos, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, comentadme, importante, lo más importante de todo, que me digáis qué os ha parecido el vídeo, y que me digáis también cuáles son vuestras equipaciones, las cinco, las tres, que menos os gustan. Estamos hablando de la Liga Smartband, ¿vale? Segunda División de España, podéis ir a buscar en la página que queráis para buscar camisetas, y me decís, oye, Juan, pues a mí, yo qué sé, la segunda de no sé qué, o la primera de tal, o no me ha gustado, o discrepo contigo, o estoy a favor, lo que queráis, en los comentarios me lo dejáis. Importante también que os suscribáis, que leéis a la campanita, y como digo, en estos tiempos, tampoco sé cuando se publicará este vídeo, si por cierto ya hemos podido salir, pero bueno, por si acaso en estos tiempos en los que tenemos que estar recluidos en casa, tenemos que estar haciendo esta cuarentena, pues es importante que a veces caso a las autoridades, y que os quedéis en casa, porque nos están pidiendo algo que tampoco es muy difícil de hacer, y es para el beneficio del país, del mundo, y de todo, así que si hay de Latinoamérica, de España, no sé qué pasará cuando se publique este vídeo, pero el caso es que lo que os digan los gobiernos, pues estará bien dicho, y ya está. Así que bueno, chicos, como digo, nos vemos el domingo que viene, espero que os guste este vídeo, y espero que os guste, como digo, el de la semana que viene. Adiós. Adiós.